Y el viudo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, pudo dormir tranquilo con su familia este fin de semana después de pasar tres largos meses preso en San Diego, acusado de posesión de cocaína para su distribución. Nosotros fuimos los primeros en contarle el viernes pasado que el juez le otorgó al ex pelotero la libertad condicional permitiendo que Esteban viva en casa de su hermana en San Diego, esto con un grillete electrónico que le fue colocado. Esteban compartió en sus redes fotos junto a su novia, Ros Labra, y también los hijos de ella. Dio las gracias a Ros y a sus familiares y amigos, así como a todos los que lo apoyaron en este momento tan difícil. En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso. Afortunadamente no se han reportado muertos o heridos, pero...